hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver como una comparación del analista de bits vale una comprensión de spiderman de marvel spiderman 1 con el 2 y creo que hay algún vídeo de del mal morales por en medio el vídeo dura unos 11 minutos con 14 segundos lo vais a ver ya aquí lo tenemos la cámara giro para otro lado no tiene sonido así que nada lo veremos sin sonido este es el marvel spiderman vale un segundo un segundo un segundo me cago en la leche vale que mi cámara que yo vale yo estoy trabajando cosas que no debería de tapar vale por ejemplo la experiencia es que no sé dónde ponerme la verdad porque es una comparación un poco compleja aquí pero aquí podemos ver pues les firma las habilidades las misiones lo crecionable las marcas los los personajes la lista de movimientos el contenido descargable el nivel y la experiencia y luego aquí no es más vez que mandó añade queens y brooklyn aumenta aumentando considerablemente el tamaño del mapa tampoco es que sea tampoco tampoco es que sea mucho vale parece muy grande porque es así como alargado pero no pero no no ojo ahí ahí hemos visto a males que ese es el viaje este es el viaje rápido cuando no hay personas no hay personas por las calles vale esto es una cinemática esto tiene un impacto a la distancia dibujado ahora las zonas accesibles son más detalles con respecto al primer juego hombre si fuese en peor a ver yo digo que el spiderman 2 es infinitamente peor en todos en cara en gráficos en todo que el spiderman 1 porque el spiderman 1 tenía más presupuesto que el 2 es que fijaros el spiderman 2 fijarse el traje fijarse el traje y fijaros esto se supone que son las líneas de la cabeza que aquí se ven muy bien aquí se ven muy bien y esto y esto y la diferencia entre esto que está así como de día pues puede ser porque sea las 2 de la tarde y esto sea a las 10 de la noche una diferencia y esto ya lo dije yo esto es es más realista que en nueva york vale haya humo por la contaminación de los coches y de la fábrica no sé si sabéis que madrid debido a la contaminación de coches hay una nube constantemente de coche vale del humo de los coches igual que en china igual que en china yo me lo debería me lo debería de haber preparado madrid nube de contaminación contra contaminado es que nación de es que como me explico como el culo vale como me explico como el culo madrid en la ciudad europea con más muertes no estoy aquí no madrid es la ciudad europea con más muertes por los gases vale ya y luego tú te vas aquí y la contaminación de madrid sigue por las siguen por las nubes igual los coches no son el único problema una nube de humo a asfixia madrid que es este que no sé si el cielo hay para no no lo ves aquí nube de madrid vale y es eso ya habéis tenido el ejemplo vamos a seguir con con bueno con este hombre con el vídeo o fijaros el traje totalmente mucho más detallado todo más brillante todo más luminoso dónde está el parque es que la perspectiva es totalmente diferente porque son perspectivas diferentes que ni siquiera en la misma perspectiva no no está apoyado en un edificio y se ve porque en el 1 aquí de vale aquí no hay río pero aquí sí en el 2 hay río la contaminación de pierna debería de ver si fijaros aquí el brazo la cabeza la araña fijaros en estas líneas del traje que son las costuras aquí nada aquí nada fijaros que es infinitamente inferior que no tiene sentido comprarse el spiderman 2 vale y esto no es no 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 creáis que es un vídeo o no 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 esto es un vídeo de hace siete días hace siete días hace siete días que se publicó el vídeo mira la ciudad de pierna mandó incluirá algunos cambios en la distribución de edificios que ya vimos en mal y morales aquí yo hago una pequeña reflexión vale nada se balancea todo muy bien además si os fijáis el 2 es una es un dlc del primero que está persiguiendo a un enemigo en el 1 también perseguíamos a coches y teníamos que esquivar los disparos y esas cosas por motivos de derechos de autor insonia ha confirmado que el edificio de chrisler no estaba en spiderman 2 o sea con todo lo que está vendiendo playstation no que playstation saca pecho 40 millones de playstation 5 vendida no sé cuántos millones coño pues pagar para pagar los derechos de autor para que ese edificio aparezca en el juego pero ojo aquí playstation se saltó la legalidad lo incluyó el edificio en el 1 no pago derecho y no pago los derechos de autor y claro cuando los del edificio vieron es que mi edificio aparece en tu juego dame dinero no te voy a dar dinero porque soy playstation soy muy usurero y soy muy pesetoro y no vas a ver un duro a pues te denuncio y no va y no puedes ponerlo en el 2 pues nada sigamos vale venga es que es exactamente lo mismo fijaros es el mismo misiones de perseguir aquí está persiguiendo y los momentos son los mismos los momentos son exactamente los mismos sólo que cambia un poco pues la la no es que es que no cambia absolutamente a este es el milen morales vale este es el dlc aquí no sé por qué la lista de beat ha puesto los dos en español o sea perdón los dos en inglés factores para jugar un rol esto se ve en el tráfico y npc es en mayor no sé qué no sé cuánto un input es mayor que la secuencia no sé no sé lo que significa vale que hay más coches en el 2 que en el 1 hombre el 1 es de 2018 puede ser 2018 exprimando parece haber mejorado el popping con respecto a al primero con una generación de elementos más lejana aquí está sobre a pero bueno es que es exactamente el mismo juego aquí persigue unos helicópteros en él 1 perseguías coches mira mira esquivas igual que en el 1 que cuando te disparaba la presión es que no debería de poner una persecución en el 1 pero para que me diga no es que es un copia y pega es que es exactamente lo si no son los mismos movimientos mira 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 de espalda o hostia habéis visto habéis visto como la telaraña la telaraña ha atravesado el pie fijaros lanza la telaraña pum aquí lo tiene y aquí le va a atravesar el pie pum más es que las físicas del spiderman 2 son maravillosas que son maravillosas que son maravillosísimas tíos que son maravillosas tío en spiderman 1 no había ningún tipo de interacción con los árboles en el segundo juego podemos ver cómo reacciona con las hojas esto está bien vale pero bueno esas hojas de dónde han salido a mí que me diga esas es parece que hay un árbol parece que hay un árbol pero va si vale es un árbol vale el árbol está aquí espirma está aquí preguntas serias de verdad si tú pasas a esta distancia del árbol por mucha velocidad que vayas te llevas hojas por delante o sólo mueve las hojas es decir a esa velocidad arrancas las hojas o simplemente las mueve como una ráfaga de viento yo creo que atraviesas los árboles o nada porque aquí no vemos nada vale si la típica voltereta si es que los reflejos por retrace estarán disponibles en todo eso es mentira la playstation 5 no tiene ray tracing vale playstation 5 no tiene ray tracing o se lo están inventando todo ahora los reflejos también se proyectará en superficies como el agua en el firma 1 eran screen space sí sí lo de que no se ve más eso eso que acaba de poner es cuando tú te ponías en un edificio con en un edificio alto vale en un rascaciones con con cristales y ser y lo que se reflejaban en ese en ese cristal en ese espejo vale no tenía nada que ver con lo que se veía detrás vale parece que ahora sí será un poco más fiel aunque yo de playstation no me creo absolutamente nada de nada bueno ahí vemos la vez de la vegetación vale ahí vemos agua pero nada yo veo lo mismo no vale yo de playstation no me creo absolutamente nada de nada de nada creo que me voy a volver a poner arriba spider-man 2 esto que es al finalizar si es que fijaros que es es que es todo igual es que es todo absolutamente es es el espíritu mandos es el dlc del 1 es o sea el milen morales era un dlc pues éste va a ser el dlc 2 o sea el pie en mar de spiderman tenía la ciudad que nunca la ciudad que nunca duerme lo del museo un montón de dlc es y luego sacaron te sacaron el dlc a 80 euros del milen morales ya te sacan el otro dlc que es a otros 80 de los que fijaros la postura un poco más agachado más estirado pero la postura tiene más estirada al pie lo que es todo igual a mí me gustaría saber de qué está hecho este fijaros en el en la parte de la derecha como el coche el jeep choca varias veces contra el edificio los cristales no se rompen no caen pedazos de ladrillos o no caen cosas vale el lagarto también vale el lagarto tal el lagarto sube vamos a ver cuántas veces se choca allí una 234 por la vuelta de campana 5 67 podemos decir 88 y además del traje simbiótico tendremos también a iron spider yo le puedo poner esos esos trajes con un mod con los mods que hay de esta toma también es un buen ejemplo para observar la mejora de iluminación global que mejoras que mejoras hay por favor pero que mejoras hay sí 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 está bien si está nublado sí 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 hay muchas nubes claro la playstation 5 no tiene la suficiente potencia gráfica para poder poner rey tres y una iluminación la iluminación nocturna también ha tenido cambios en la parte de color un poco más vivo hombre es que fijaros por lo menos pero no está pero están pero es súper plano vale esta ventana son súper 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 planas está bien la iluminación pero para que hagan esta iluminación asquerosa esta iluminación de caca mejor que no hagan absolutamente nada vale mejor que no hagan absolutamente nada en el primer juego la hora del día sólo tenía tres momentos mañana tarde y noche en la secuencia en las parece que tendremos más variantes como amanecer y eso por qué creo que esto ya te lo hacía pokémon no esto ya te lo hacía pokémon oro y plata no esto te lo hacía pokémon oro plata cristal en su momento para que pudieras evolucionar y vi a un bromo espeon para que pudiera evolucionar pokémon por la noche la vez hay un juego del 2 del 99 y luego un juego de una consola que supuestamente o sea una consola portátil hacía estos efectos de mañana tarde noche medianoche antes que madre mía que playstation siempre haciendo ridículo si me equivoco me lo decís pero yo creo que ya lo hacía que ésta ha cogido un coleccionable no pero no ha salido no ha saltado nada ese es exactamente que cambia muy pocas las que están jugando con miles morales vale o sea para hacer estas comparaciones me tendrías que poner a peter parker no a miles morales porque mil y morales tendrá otros movimientos si mira ahora le ha salido me gustaría que comparasen a peter del spiderman 1 contra la contra del spiderman 2 el viaje rápido mucha gente espirma 1 tenía puntos de viaje rápido determinados por zonas en espirma 2 podemos el viaje rápido en cualquier momento espirma vale a fijaros que hay que hay la cantidad de gente por la calle es abrum es abrumador incluso podemos cambiar entre miles y peter de manera instantánea bueno de manera instantánea ese ese cambio ese fundido a negro es un tiempo de carga y eso y ahí y ahí que peter está haciendo abdominales eso es un tiempo de carga con engaño como como las grietas en godowa ragnarok que parece que no tiene tiempo de carga pero la pero la pero la pero las grietas son las grietas son en tiempos de carga más son tiempos de carga en miles morales contra spiderman 2 aquí podemos ver cómo la velocidad de desplazamiento aumentado considerablemente gracias a las nuevas habilidades del traje bueno y que esté volando no es bueno es que es que no está usando la de la araña está usando el aerodinamismo de las alas para ir más rápido para volar vale a mí que a mí que me comparen las velocidades de pero cosas reales que me comparen los peter parker de firma 1 contra de firman 2 que me can que es que van a la misma velocidad ahora a no espérate va bueno es que ya si ya me pone esto ya esto es para esto para engañar y un sobre aire para arriba muy bien venga un crimen ahí a cuatrocientos metros vale seguimos seguimos me están poniendo mucho de miles morales y no me gusta nada este personaje madre mía los a ver los modelos faciales tienen no sé qué madre mía como ha cambiado en miles morales chaval como la han cagado como han cagado el como la han cagado a ver yo creo que la señora esa si es vale tiene mejor cara vale parece más realista en el en el en el 2 pero no significa nada vale la chica está bien los trajes no cuanto el pie mandó incluirá más de 60 trajes diferentes de películas cómics series y más además tendrá estilos personalizados pero claro tienes que pagar la edición deluxe vale la edición de luz la edición no sé qué la edición no sé cuánto espirma 1 espirma 2 estos son todos los trajes de espirma vale supongo que este es milen morales no es espirma parque entiendo bien es que no sé el nuevo sistema de combate incluirán nuevas animaciones como y habilidades con una personalización más amplia bueno a mí me banearon de 3 de juego por decir que esto era que el spiderman 1 era una copia del batman por él tú cambias nueva york por 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 las por gota cambias a espirma y cambias a espirma por batman y es el mismo juego vale es el mismo juego lo de los de playstation lo de insuña game lo que han hecho es copiar la fórmula del batman y ponerla a al espirma seguramente el lobez ojo el lobezno el juego de lobezno será será exactamente igual que el espirma vale tendrá combos tendrán niveles podrá desbloquear habilidades vale además de beno y creven insuña ha confirmado la presencia del lagarto podemos ver un fragmento de gameplay bueno hemos visto como el lagarto escalaba un edificio no 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 me lo tienes que confirmar vale no me lo tienes que confirmar no me lo tienes que confirmar de esta y te pone el nombre lisa el lagarto mal ping 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 ojo no parece que va a ser un juego bastante fácil bastante fácil mal en la tabliza de cuando de cuando tienes que esquivar de cuando tienes que pegar mal y la habilidad está rota no se aleja pum abajo y te pego y te pego y te pego y ahora me voy y ahora te pego y ahora me voy te avisa le sale el sentido de arácnido que me lo creo vale ahí la ha salido y ahí va pum 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 venga venga y como muy bien ya ya hemos terminado este ha sido el la comparación entre spiderman 1 miles morales y spiderman 2 espero que nadie se compre el espero que nadie se compre el spiderman 2 por favor que es infinitamente peor que si que estará muy chulo jugar con el traje del simbionte y las habilidades pero habéis visto que es que no hay nada es que no merece la pena es que no me es que el juego no merece la pena como va a merecer la pena esto tío que el 1 se vea infinitamente mejor el traje y que tengan la desvergüenza de decir no de spiderman 2 va a tener unos gráficos increíble que no que no que no lo creáis que esto es una vergüenza tío es que voy a voy a coger voy a coger esto de imagen voy a coger esto como como miniatura esto va a ser la miniatura del vídeo el 1 el 2 vergüenza es que no hay más en fin muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver